Es un paso más en lo que hace a la concreción de laboratorios del fin del mundo. Hoy se pudo firmar con Bristol, bueno, para poder avanzar en la concreción de lo que sería ya la producción de los medicamentos para HIV, entre otros. Estos serían los primeros. Y bueno, vamos a empezar ya con lo que es todo el traslado, digamos, de la tecnología, del valor agregado en cuanto a lo que hace a los medicamentos y bueno, la importancia que esto tiene para la provincia, no solamente por la creación de nuevos puestos de empleo, sino también porque estamos empezando a diversificar la matriz productiva que era uno de los anhelos que teníamos para la provincia. Y bueno, estamos en ese camino para, bueno, seguir defendiendo todo lo que hace a la industria electrónica, pero también, bueno, con esta diversificación, ¿no? Que es en cuanto a lo que hace todo lo que es la política pública, empezar otros caminos, empezar a consolidar también a la provincia desde otros lugares. Y bueno, esto es sumamente importante, no solamente para una gestión, sino para varias gestiones, va a facilitar, va a marcar otro rumbo, ¿no?, para más generaciones. Así que, bueno, muy contenta por la concreción. También le queríamos consultar en cuanto a la adhesión a esta ley nacional en protección a las personas trasplantadas. Sí, nosotros trabajamos para poder presentar este proyecto, ¿no?, que adhiere al sistema integral de protección de los trasplantados y de las personas que están esperando un trasplante. Tenemos alrededor de 400 personas en nuestra provincia. Y si bien está la ley nacional, nosotros lo que hacemos en esta adhesión, bueno, ratificamos, por decirlo de alguna forma, la cobertura del 100% de la obra social de la provincia para sus afiliados. Bueno, las personas que no cuenten con ningún tipo de obra social. También la coordinación por parte de nuestra provincia con Nación para poder garantizar la cobertura de la obra social. Y bueno, también otros puntos como la preferencia en cuanto hace a la vivienda, a poder tener mejoras en las instalaciones, las personas que han sido trasplantadas, que bueno, que por ahí necesitan otros servicios en sus viviendas. Y bueno, poder garantizar esto, entre otras cosas, ¿no?, como por ejemplo también el tema del transporte, garantizar el transporte gratuito para las personas que están en situación de vulnerabilidad, desde sus domicilios hasta los lugares donde se tengan que acercar justamente por un tratamiento que tienen que hacer por el tema de los trasplantes o cuando ya se están preparando para ser trasplantados. Y bueno, creemos que es de suma importancia, es algo muy esperado por parte de las personas que ya son trasplantadas. Y bueno, va a garantizar esa calidad de vida a la que estamos aspirando. Hace muy poco pudimos recibir a un profesor de educación física que está trabajando en un colegio de Río Grande. Y bueno, la verdad que él está muy bien, su mamá, que había sido la donante, también está en muy buenas condiciones. O sea, tiene una calidad de vida perfecta, como la que podría llevar cualquiera. Y bueno, estamos apuntando a esto, a que todas las personas que están en lista de espera o que ya han sido trasplantadas, que puedan tener una calidad de vida como cualquier otra persona. Y bueno, en eso seguimos trabajando. Gracias. 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 Gracias.